Mujeres, pero también por valientes varones, y aquí están de todas las sangres, varones y mujeres del norte, varones y mujeres del centro, varones y mujeres del sur, aquí están unidas en nuestra Policía Nacional toda la sangre de nuestro Perú profundo. Querida Policía Nacional, sabemos del compromiso que ustedes tienen con la patria, visten el uniforme del soldado de la patria, día a día están allí en las inmediaciones a lo largo y ancho de nuestra querida patria defendiendo el orden interno, defendiendo nuestra democracia que aún es débil y hay que fortalecerla, defendiendo aún contra su vida la vida de cada uno de los ciudadanos, ciudadanas que transitan diariamente en su actividad laboral, en su actividad de madre de familia, en su actividad de trabajador, o en su actividad de llegar al campo. Ahí está la Policía Nacional. Ahí están nuestros hermanos policías y nuestras hermanas policías. Y desde el gobierno no podemos decir que no estamos comprometidos con la labor y la función que ustedes desempeñan diariamente. Por eso, el compromiso de esta presidenta y del gobierno es apoyar con la logística que la policía necesita para el mejor desarrollo de sus funciones. La labor que ustedes cumplen, hermanas y hermanos policías, es el orgullo de cada uno de los peruanos y de las peruanas, porque sabemos que ustedes cuidan nuestras vidas, porque sabemos que tenemos la seguridad que con ustedes el Perú seguirá avanzando en esa búsqueda de su desarrollo en mitad de esa paz que todos anhelamos y que todos buscamos, en mitad de ese diálogo que debe ser constante entre todas las instituciones, entre el sector privado, sector público, academia, las organizaciones sociales, las organizaciones de base, todos tenemos que estar en un diálogo constante para fortalecer no solamente la unidad, la paz de nuestra patria, sino sobre todo para buscar el desarrollo que tanto anhelamos para cortar aquella brecha tan histórica que nos duele en el alma, que es la pobreza y la pobreza extrema. Es importante destacar hoy 6 de diciembre que en los últimos meses nuestra Policía Nacional ha desarticulado más de 10 mil bandas criminales y capturado a más de 30 cabecillas de organizaciones delictivas transnacionales como el llamado Tren de Aragua, los hijos de Dios y los gallegos. A la Policía Nacional, a ustedes que visten el uniforme de la patria, les digo en ese compromiso también como patriota tenemos que seguir avanzando en la captura de estos criminales. Ellos no tienen derecho de quitarle la vida y la tranquilidad a los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Todos, la Policía y nosotros estamos detrás de ellos y pronto estaremos entregando a la ciudadanía una mejor seguridad ciudadana. Reitero que en mi condición de Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional quiero ratificar que mi gobierno sigue avanzando para potenciar la capacidad operativa de nuestra Policía Nacional dotándola de la logística que requiere para el mejor desempeño de sus labores. Como muestra de este compromiso, hace unos días entregamos a nuestra Policía Nacional 150 modernas camionetas para reforzar el patrullaje y la capacidad operativa. A la fecha ya hemos entregado 300 vehículos y este número se sumarán en los próximos días 200 camionetas y con ello al finalizar el año habremos entregado 500 unidades a nuestra Policía Nacional. todo ello con el propósito de seguir trabajando por devolverle la paz y la tranquilidad a cada ciudadana a cada ciudadano. Vamos a mejorar la efectividad de los servicios de prevención del delito que brinda el Ministerio del Interior a través de tres componentes. Primero, efectividad policial en la prevención del delito. Segundo, efectividad en la inteligencia policial. Y tercero, prevención comunitaria. El próximo año, el presupuesto destinado a luchar contra la criminalidad superará los 5 mil millones de soles, lo que se traducirá en más comisarías, más policías patrullando nuestras calles, en nuestras calles y más operativos policiales para poder entregar a la ciudadanía la paz que buscamos diariamente. Esto comprende un aumento de 136 millones para el patrullaje policial que asegurará la cobertura en todas las regiones. Además, se ampliará la disponibilidad de vehículos a través de alquiler de mil unidades con cobertura completa de seguros y mantenimiento. De forma complementaria a nivel de gobiernos locales, se aumentará en 400 millones el presupuesto para el patrullaje y vigilancia municipal con énfasis en las regiones con mayores índices delictivos como el Callao, Lima, Cusco, Ayacucho, Lambayeque y Piura. Nuestra policía le ha declarado la guerra a esos criminales y para vencer a esta lacra social es necesaria la unidad de todas y todos. no quiero terminar estas palabras sin antes expresar mi homenaje a todos los héroes y mártires de la Policía Nacional quienes dieron sus vidas por cuidarlas nuestras. Este acto heroico es digno de reconocimiento.